El Centro Cristiano Sopro de Vida impactó a más de 45.000 personas en la gran cruzada evangelística y solidaria Sopro de Vida para República Dominicana, que finalizó con éxito después una serie de jornadas en las provincias de Puerto Prata, Samana, La Altagracia y Alvarón. La iglesia dirigida por los pastores Yesenia Tren y Johan Bonilla entregó raciones de alimentos a familias de escasos recursos. Realizó operativos médicos con consultas y suministros de medicamentos, además de llevar oración, fe y esperanza a las comunidades de las regiones del norte, noroeste, este y sur del país. Alrededor de 40 comunidades fueron visitadas por miembros del Centro Cristiano a través de su fundación Manos en Acción, que desde hace dos años pertenece, desarrolla acciones humanitarias a favor de personas en condición de vulnerabilidad, sin importar género, país, religión o cultura a la que pertenezcan, respetando su identidad y valor como persona. La gran cruzada evangelística y solidaria Sopro de Vida para República Dominicana concluyó con una celebración en la provincia de Ibarahona, en la cual se dieron cita cerca de 10.000 personas en el campo de Sotbol del Distrito Municipal de Villa Central, donde recibieron una impartición de adoración y alabanzas por parte del grupo Sopro de Vida, Worship y las Danzarinas con la vocalista invitada, la adoradora Mary de León. El mensaje de la Palabra de Dios estuvo a cargo de la pastora evangelista y autora Yesenia Ten, quien predicó bajo el tema el nombre que es sobre todo nombre, y fue instrumento que Dios usó para establecer que la resurrección había llegado a Varaona. Con la gran cruzada del año 2022 en las cuatro provincias, se produjo un gran avivamiento en la nación, en las que miles de personas experimentaron salvación, restauración, liberación y vida de Dios, quedando abierta la convocatoria para el año 2023, donde las expectativas sobrepasan lo acontecido este año. La pastora Yesenia Ten en sus redes sociales hizo la siguiente publicación, Algo muy grande está a punto de acontecer. Al inicio de este año, Dios me dijo, prepara cuatro cruzadas de avivamiento en cuatro de los territorios de tu nación, que son Puerto Prata, Samana, Ligüey y Varaona. Anoche fue la última de las cuatro y algo muy, pero muy especial, se pasó mientras oraba, exactamente unos minutos antes de subir al altar. Sentí a Dios abrando directo a mi corazón estas palabras. El tiempo está muy cerca, por eso estoy trayendo avivamiento a la tierra, estoy llamando los míos, estoy despertando a mi iglesia. Hay mucha oposición y resistencia demoníaca, pero es por causa de lo que acontecerá. Pero tú sigue predicando en mi nombre, resiste y sigue. Dile a mi pueblo que están avalados por mi nombre, que entiendan el poder que hay en mi nombre. Por causa de esto, cuando subí al altar, solo pude postrarme y desde allí volver a prometer a la fuente de mi vida, que mientras haya aliento en mí, yo iré a cada lugar donde él me indique, para seguir predicando en su nombre. Lo que Dios hizo fue mucho más de lo que esperábamos ver, ya que en esas cruzadas de avivamiento, miles de personas llegaron a sus pies y vimos al Señor obrando en milagros y liberaciones sobrenaturales. A Dios sea toda la gloria y a todos los pastores, las iglesias y el pueblo en general que apoyó estas cuatro convocatorias de avivamiento. Muchísimas gracias. Desde ya nos preparamos para lo próximo 2023. El Gran Arena de Chayo en Media Naranja y Sopro de Vida para las Naciones. México, Colombia, Argentina y Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!